Hola, bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón, vengo de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa mariposa en pana pirograbada. Los dejo con la lista de materiales. Gracias por ver el video. Bueno, acá tengo nuestro pedacito de pana, esto es pana coreana. Entonces coloco la pana, voy a utilizar papel onyx. Luego pongo el diseño de lo que vamos a hacer, en este caso pues la mariposa. Y para proteger pues la fotocopia o el diseño, entonces coloco un pedacito de acetato o un forro de cuaderno. Y voy a pasar el diseño. Le hago buena presión acá al diseño para que nos pase perfectamente. Bueno, recuerden que nuestra academia está ubicada en el barrio Timisa, en Kennedy. En la calle 42 Sur, número 7416. Nuestro teléfono es 265-0212 o 314-225-7534. Tenemos gran variedad de manualidades para que vayan, nos visiten. Tenemos exposiciones permanentes, trabajamos fuentes y cascadas, cuadros en porcelán y crón. Todo lo que tiene que ver con el complemento del pesebre, portales, reciclaje. Se hacen diferentes clases de reciclaje con botellas, con cd's. Y recuerden también que en YouTube nos pueden ver por Hogar TV Channel. Ahí quedan grabados todos nuestros programas. Para que ingresen a cualquier hora del día, en cualquier momento, pueden ver la repetición de los programas. Bueno, entonces acá le hacemos buena presión para pasar el diseño. Entonces acá. Vamos a terminar acá. Se puede hacer cualquier figura, flores, mariposas, cualquier clase de flor o cualquier clase de mariposas o pajaritos. El diseño que ustedes quieran, pero la técnica va a ser la misma. Bueno, entonces lo primero que hacemos es, sin retirar todavía nuestro diseño, levantamos y miramos si sí haya pasado todo. Sí, yo no he quitado la mano de aquí, porque si me hace falta algo, entonces vuelvo y lo coloco y lo paso. Bueno, acá ya quedó nuestro diseño. Entonces vamos a trabajarlo con el pirógrafo. Las personas que no tienen pirógrafo lo pueden trabajar también con un cautil, pero con la temperatura moderada. Si ven que el cautil ya está muy caliente, lo descalentan un poquito y vuelven otra vez. Yo acá lo voy a trabajar con mi pirógrafo, temperatura baja. Ahora, ensayo primero en un pedacito la temperatura del pirógrafo. Aquí veo que no me vaya a quemar, no me va a traspasar la pala. Entonces, paso por todo, todo el diseño, pirograbando. Con la otra mano voy sosteniendo la tela para que no se me corra. En la academia también contamos con seminarios, hay seminarios permanentes. Por Facebook nosotros pasamos frecuentemente la información de los seminarios que se dictan. También podemos hacer cursos extramurales. Entonces nos contactan y si tienen un grupo de personas, pues nos dirigimos hacia donde ustedes necesiten el seminario. Bueno, acá. Cuando trabajamos con el pirógrafo, bueno, tenemos que hacerlo un poquito rápido porque si dejamos la punta del pirógrafo ahí, quemamos la pana. Entonces la idea es que no nos quede, y nos quede bien para agitar el pirógrafo. Listo, en esta manera. Vamos acá. Recuerden nuestros teléfonos, 265-0212 o 314-225-7534. Queda ubicada en el barrio Timiza, en Kennedy, en la calle 42-SUR, número 7416. O YouTube también nos pueden ver por Hogar TV Channel. Bueno, aquí ya tengo todo mi diseño, mira, ahí que ya quedó perfectamente, quedó bien, bien pasado el diseño. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces lo voy a sombrear. Forma de sombrear. Voy a trabajar con la punta hacia afuera. Nunca pirógrafo hacia este lado, no, sino hacia afuera. Y ubicamos centros. Entonces, voy a empezar acá por el ala, ubico acá el centro y empiezo a sombrear. Todo lo que yo quiera sombrear. Y siempre voy a trabajar del centro hacia los extremos. Vea acá, como centro, hacia este extremo y del centro hacia el otro. Para que nos quede bien el sombreado. Entonces, de esta manera lo voy a hacer todo. Todo el diseño. Bueno, acá traigo esta ya un poquito adelantada. Entonces, termino de hacerle acá mi diseño. Y sombreo. La parte donde yo sombreo es la parte donde voy a aplicar más pintura. Para que me quede más asentada el color. La vamos a trabajar con pinturas satinadas. Bueno, entonces acá quedó sombreada. Listo. Bueno, voy a apagar el... A indicarles cómo poner la pintura. Entonces, esta partecita. Donde está... Yo voy a trabajarla directamente. No coloco ninguna clase de base. Porque quiero que me quede traslucida la pintura. Entonces, coloco harta cantidad donde tengo sombreada. Y arrastro hacia abajo. Entonces, acá. La puedo decorar, la puedo pintar al color que yo quiera. Listo. Siempre coloco harta cantidad acá y arrastro. Siempre y cuando la pintura sea satinada. Para que cuando seque, entonces le dé los visitos de la escarcha que trae la pintura. Listo. Mira acá. Bueno. Y ahora la voy a combinar. Voy a apirograbar este otro pedacito. Para combinarla con el otro color. La podemos hacer de diferentes colores. Recuerden que las mariposas son muy coloridas. Entonces, acá donde voy a aplicar la pintura es donde tengo que sombrear. Siempre hacia afuera. Recuerden, siempre hacia afuera. Nunca pirogramen hacia adentro porque no les va a quedar bien extendida la sombra. Entonces, acá. Listo. Bueno. Vamos a aplicar el otro color. Buena cantidad acá. Y arrastro. Aquí, como yo quiero que esta partecita también me quede, entonces aplico pintura por toda esta parte. Y acá, que es donde voy a delinear ahora. Buena cantidad. Listo. Recuerden visitar la academia. Tenemos exposiciones permanentes. Tenemos varias técnicas, diferentes manualidades. Ustedes pueden, se acercan y miran. Es para que escojan lo que les guste. Bueno, acá. Buena cantidad de pintura acá y arrastro. Siempre voy a trabajar en esta posición, hacia afuera. Listo. Dejamos secar. Esto lo dejamos secar muy bien. Tenemos que dejar secar muy bien la pintura. No la podemos trabajar todo el mismo día porque entonces se nos va a contaminar un color con el otro. Bueno. La dejamos secar muy bien. Voy a seguir con otro pasito acá. Voy a cortar. Voy a medir con alambre número 18. Un pedacito de acá a acá. Donde nos den los extremos de las alas. Alas de la mariposa. Y el otro extremo acá. ¿Listo? Bueno, cuando ya esté seca. Voy a poner esta hojita acá. Cuando ya esté seca. Le damos vuelta. Y vamos a mirar acá. La vamos a pegar con cinta de enmascarar. Este alambre es para que nos dé más firmeza en el momento de darle movimiento a las alas. Listo. Entonces acá miramos dónde está el extremo y acá. Listo. Acá. Luego tomamos otro pedacito de pana. Le vamos a aplicar colbón. A la parte de la cinta. Y acá a la parte de las alas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cubrir esta parte. Y que el lado de la pana nos quede hacia afuera. Y pegamos. Yo voy levantando acá. Y voy esparciendo bien el colbón. Así. Listo. Y pego. Que no me quede tampoco mucha, mucha cantidad de colbón. Porque me puede pasar al otro lado. Entonces yo la esparzo muy bien acá. Y voy pegando. Esto es para cubrir el alambre y la cinta de enmascarar. Que no se nos quede bien. Listo. Así. Bueno. Acá. Esto lo dejamos secar muy bien. Entonces ya como acá. Se nos ha secado la pintura. Esto lo tenemos que dejar secado. Ojalá de un día para otro. Para el perfecto secado. Bueno. Voy a decorar ahora la mariposa. Esta partecita de aquí. Ya la tengo. Seca. Lo mismo. Vamos a trabajar por colores. Yo no puedo aplicar el tono fucsia e inmediatamente pasarme al tono azul. Porque entonces lo voy a contaminar y se nos va a ver feo el proyecto. Aplicamos primero un color. Ojalá de un lado para otro. Y de un día para otro lo dejamos secar para poder aplicar el otro color. Entonces acá. Yo voy a coger acá. Bueno. Se va tapadito un poquito el rebordeador. Cogemos. Cuando se tapa eso pues no hay problema. Un alambrito. Y lo destapamos. Bueno. Ahí que ocurrió. Se me fue mucho bordeado. Entonces yo cojo y retiro. Inmediatamente. Retiro. Y dejo secar un poquito ahí. Puedo empezar en el otro lado. Todo el bordecito lo voy a delinear. De la mariposa. Entonces así. Voy a trabajar primero un color. Y luego trabajo el otro. En esta parte puedo hacer unas rayitas con el mismo pegante. Para que cuando coloque mi escarcha. Entonces se vea como difuminado. Listo. Y acá. Con un palito también me puedo ayudar para hacer estas rayitas. O con un pedacito de alambre. Y el mismo alambrito que cortamos. Entonces hacemos esto. Solo en la partecita. Donde sonríe. Con el pirógrafo. Colocamos una hojita. Debajo. Aplicamos la escarcha. Esto es escarcha ultra metálica. Preferiblemente ultra metálica. Porque es la escarcha que nos da mejor brillo. Es más finita. Y nuestro trabajo va a quedar muy bonito. ¿Listo? Mire. En esa posición la vamos a dejar secar. Preferiblemente de un día para otro. Le hacemos así. Para que nos quede bien. En todo nuestro colgón. Yo la dejo así. Al otro día. Recojo la escarcha. Y. Trabajo el otro color. No los puedo trabajar seguidos. Bueno. Entonces acá. Yo aquí ya lo tengo totalmente seca. Mire. La tengo. Bordeada. Lo último que hago. Entonces con unas tijeras. Voy a recortar todo el borde. De la mariposa. Con esto podemos hacer un cuadro muy bonito. En un retablo. Y pegar mariposas de diferentes tamaños. Diferentes colores. En fin. Ya es al gusto de cada uno. O les podemos también poner un alambre forradito con un flor a tés. Blanca. O bueno. Ya al gusto de ustedes. Para ponerlas también en un jarrón. Bueno. Diferentes ideas para que ustedes deconen. Hagan su decoración. Yo la hago por la parte de afuera. Mire. Listo. Recuerden visitar nuestra academia. Barrio Timiza. Calle 42 C. Sur. Número 7416. O por YouTube. En Hogar TV Channel. Gran variedad de manualidades. Para que vayan. Nos visiten. Trabajamos todo lo que es portales. Pesebres. Todo lo de Navidad. Reciclaje. Varias técnicas. Listo. Allá también tenemos venta de materiales. Pinturas y diferentes productos. Entonces nos pueden visitar cuando quieran. Cortamos bien por todo el borde. La mariposa. Recuerden. Es muy importante no trabajar las escarchas el mismo día. Por eso pueden trabajar varias mariposas al tiempo. O varias flores al tiempo. Porque no es bueno trabajarla el mismo día. Es bueno dejar muy bien. El tiempo de secada. Listo. Bueno. Aquí ya quedó recortada mi mariposa. Acá en el centrico. Le puedo poner un chelín. Lo voy a pegar. Bueno. Acá cojo mi chelín. Y lo voy a pegar en el redondo. Acá. Del gusanito de la mariposa. Listo. Le doy la vueltica. Pego acá. Listo. Listo. Lo puedo dejar así. O le puedo completar acá. El otro pedacito con el chelín. Yo lo voy a rellenar para que se me vea acá bien rellenito. El gusanito de la mariposa. La mariposa. Listo. Yo lo pego acá. Listo. Y estos dos pedacitos los voy a pegar acá que sean las antenitas de la mariposa. Vean mi mariposa quedó forrada también por la parte de atrás. Así. Bueno. Aquí el alambre me permite. Yo aquí corto un poquito. Acá así adentro. Y lo mismo acá. ¿Para qué? Para poderle dar movimiento a mi mariposa. Le doy el movimiento de las alas que ustedes quieran. Listo. Así. Lo mismo así se trabajan las flores. Se le da el movimiento a los pétalos hacia el lado que uno quiera. Y de acá de la parte del centro es donde yo la pego. Para formar mi cuadro en un retablo. Bueno. Ya es al gusto de ustedes. Bueno amigos. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el proyecto. Recuerden visitar nuestra academia. Calle 42 CESUR. Número 7416. Los teléfonos 265-0212. O 314-225-7534. En YouTube nos pueden ver por Hogar TV Channel. Espero les haya gustado mucho. Y muchas gracias. Chau. 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 Gracias.